Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto y se jodió Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero sé que alguien puede hacer lo mismo con mi alma Si nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un algo por mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Bateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido y por eso Ni me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografía Me toca hacer un algo por mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncí a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Para ellas que al surdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte en la costa de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorándole un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me sangra la voz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografía Tendré que hacer un algo por mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Y en el case Patacuchis Z Covento 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 Algo bonito Dice